que ya ya listo para el gollete ok el de los golletes perdió sacó monos pero no pagó no metió la mano a hacerlo pero pero sí sí pues se los hizo él pagó el dinero si no paga el que viene a correr yo no pague yo vengo a correr no si no el gollete no pues nosotros venimos el gollete que nosotros ganamos no nos salió el mono estaba dispuesto pero no me salió el mono el agüero estaba bien contento porque le salió y aquí están gorriando bueno ahorita le mostramos ya que tengan el plato bien servido y bueno que nos sigan viendo gente ya dijo saludos me tocayo hasta hasta por esto california aquí andamos en los malos pagando ay mamá no digas bueno ahorita le mostramos todos para que me toque el mono le estás sacudiendo los tamales malo a tumbar la mollera hombre mira nomás ahora falta un atalito de cacahuate de cacahuete ahorita vamos a verlo al abuelo le dieron como cinco y medio abuelo como se le hizo el atalito de cacahuate? aguado se lo recomiendo está bien rico y a su señora esposa ay yo ni puedo hablar de lo sabroso que está todo esto la cosecha del muerto nada son los que usamos el otro día? si es de la cosecha del muerto ay que sabroso esos son asombrados para ellos pues si? si si no me digas que este tiene chile si un papel de aluminio un tocayo que chulada vamos 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 viendo mi amor mi amor mi amor y haya no no tu tres Tun t tes pare que no no la no ¡Exacto! ¡No parece! ¡No tiene! Lo que dice Tocayo compadre es que esta noche no duerme ni deja dormir ¡Está cierto! ¿Dónde va a dormir? ¿Dónde está? ¿Con ustedes? ¡Esto no era parte del trato! ¿Los perritos? ¿Los van a mandar para la caja? Es que yo... no puedo tomar leche entera ¡Ah! Pues yo me estoy también ¿Por qué? Esta noche se me va a ir un chiflido como un bule en un puertecito Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Ah! Pues yo también voy a dormir Si se queda el cuchicuchi ¿No le conviene dejarlo ir para la casa? ¡No! ¡No! Oiga, y todo por tomar leche entera Ajá Y de vaca Pero si no hubiera sabido que llevaba leche esta tole De todos los tragos están muy buenos ¿Pero no? ¿No le hubiera hecho daño? ¿O sí? ¡No! Al rato Voy a hacer un bule Voy a tener que poner un pantón ¿No? No, te vas a tener que quedar acá Le quitamos uno a la estrellita y le lo ponemos a este Ajá Cute Pues señas que así me gustaron ¡Vente, vente! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! El abuelo sintió el paso No, pues el abuelo lleva como 5 pero pues él no los mastica uno si los mastica pues él se los bebe ¿Se los bebe? ¿Dónde? ¡Muy bueno! Oiga, ¿qué crees que está diciendo el abuelo? Dice que él sí es abuelo de la estrellita ¿Sabe por qué? Porque la estrellita tampoco tiene dientes Ay Dios de mi vida Ay Virgen de Guadalupe ¿Dónde la familia? Sí, dice que él es abuelo original ¿Cómo que lo estás confundiendo por el sobrino? Este es el sobrino de otro Bueno, no sé, pregúntale a él Diablo, señorita ¿Qué quiere decirle eso, compadre? ¡Ojo por la cosa! A ver cómo se le hicieron los tamales que nos tocó ahora hallarnos ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Bien! ¡Bien! ¡No pasa nada! ¡Sí, déjala! ¡No paga nada! ¡Sí! ¡Venimos a darle una terminación al día de la candelaria! ¡De los tamales! ¿Cuántas comió abuelo? ¡Yo me comí cuatro! ¡Y dos de atole! ¡Dos de atole! ¡Y dos de atole! ¡Y con policascara! ¡Y todo muy bueno! Bueno, pues dígale que muchas gracias Gracias por el apoyo que nos Muchas gracias Gracias por el apoyo que nos brindaron Y espero que nos sigan viendo Al 100 Al 76 de los no Y que el que no esté Suscrito Que le pique la campanita Y que Le dé un like Porque ocupamos A completar 2 mil seguidores En este mes No nos asuste abuelo Bueno, pues gente Aquí la vamos a dejar Aquí ya nos vamos con la panza bien llena Bien llenito Ándele pues, ahí estamos Gracias Me duele